Música Llegó la hora, llegó el momento de cambiar la mente, de cambiar lo todo De volver a la fuente, no ser indiferente, antes que sea demasiado tarde Aquí no se trata de críticas meras, de hablar por hablar, de palabras vacías Aquí venimos despertando, conciencia sembrando, un nuevo despertar Así que abre los ojos y despierta con pay, y pronto verás que no vale la pena Un día, otro día, sacarse la cresta y gastarse la vida, es solo ganarla Andar divididos los unos, los otros, seguir y vivir en un mundo de locos Donde no importa, no hundir al hermano si se sale, si se sale ganando Otro mundo es posible Otro mundo Otro mundo es posible Otro mundo es posible Otro mundo es posible